¿Eres Lema? ¿Eres Lema? Si Si es R-T Si es R-T 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 Buenas tardes señores Vamos a rumbo a Empalme a conocer el centro de la ciudad Buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Cómo estamos? Vamos para Empalme ahorita Empezamos, ya vieron que hubo retene en la entrada de Empalme Bueno, en el puente de aquí en el Douglas Bueno, vamos a entrar al boulevard Hilario Sánchez Rubio ahorita ¿No viene carro? Ah, bueno Bueno, señores Seguimos aquí en la un video más de su amigo un video blog nuevo Sí, para aquel lado, aquel lado Dale Sí, aquel lado Andamos aquí en el boulevard Hilario Sánchez Rubio Ah, ahí está, mira Ahí está, Hilario Sánchez Rubio Empalme centro Bueno, señores, aquí está el seguro un lado de Empalme, miren, aquí está el seguro Pero así es seguro de los de allá del C Seguro de Empalme Ups, está algo tirado ahí Movi la cámara para que no se vea Ay, no lo has dicho Vamos a cruzar las vías para que al lado, mano derecha, ¿no? Bueno, señores, estamos en el boulevard Hilario Sánchez Rubio Vamos a cambiar de calle ahorita Vaya al centro 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 No, no viene Según yo no viene el tren No viene como la otra vez, ¿no? Bueno Sí, derecho a todo Ahora andamos por la avenida Héroes de Nacozari Estaba muy grande la calle Aquí está Ah, mira, venden nuez, dati Ahí, miren Aquí está el IMSS De Empalme, miren Aquí está ¿Es derecho o no? Vamos a ir derechito, derechito Yo te digo, vamos a dar vuelta Aquí está la avenida Héroes de Nacozari Bueno, señores Bueno, señores Aquí con su compa Rochón Bienvenido a otro videoblog nuevo Vamos a conocer el centro de la ciudad Me están pidiendo este video Me están pidiendo este video Vean Ahí en el internet Estoy igual No ha cambiado Derecho Sí, derecho Sí, derecho Colegio Donitos Juárez particular, miren No hay espacio No hay prisa Aquí está el Tinaco Vamos a hacer otro videoblog Aquí está el Tinaco Aquí está el Tinaco Sí, sigue Sí, sigue Sí, sigue Sí, sí, sigue Yo tengo que decir En qué calle vas a doblar Porque vamos a entrar a la Niños Héroes Y avenida Reforma Alroyita No te digo cual es Estamos en la avenida Eres de Nacosar y aquí en el empalme, miren, ahí está el hotel Plaza Empalme, ahí está el teléfono 22-328-78, bueno, despacito tocarlo aquí. No, no, ya puedes pasar despacio, ahorita vamos a ir a grabar aquí también, miren. Quiero que vas a dar vuelta a... allá no puedes ir, para allá, mira. ¿Para allá no? ¿Derecha? No, no, no. Para acá. Para acá. Sí, dice, no, mira, en rojo ahí. Es la del centro toda esta. Vamos a pasar por la otra calle y nos equivocamos. Dale, ¿derecha? Aquí está la prima de Jesús García, miren. Aquí está la copia de Hidalgo. ¿El centro? Sí, el centro. Vas a pasar para acá a la vuelta, miren. ¿Aca? Sí. No, quiero decir, espera. Es para allá, para allá, para allá, Carlos. Sí, me equivoqué. Nomás ten cuidado. Dale, dale, espacio. Dale, espacio. Sí, esta es la reforma. Vamos a llegar hasta allá y vamos a regresarla. Óptica a las millas. Sí, pues todo lo de que es la... Ah, sí, esta es la reforma. Calle Guadalupe Victoria, es esta. Calle Guadalupe Victoria y cadenilla reforma. Ahí está. 85 330 es el código de esta calle. ¿Derecho? Sí, derecho, sí, la derecha. Sí, la derecha, sí, la derecha. Esto lo vamos a regresar por aquí otra vez. Y meto por la calle... Por la... Héroes de Nacozari. Y luego hay unos héroes que va a... Bueno, vamos. Yo te voy a decir dónde vas a dar vuelta. Aquí está la calle Libertad. En la calle Libertad, si esta calle que está aquí, es la que va para aquel lado, mire. Sí, la derecha. Sí. Por la calle Libertad, bueno, ahí está. Mira el jean. Qué elegante que es el jean, mire. Ahí está cerrado. Nomás que... Vamos a cambiar los de calle ahorita. Por la otra, ¿no? Ahorita vamos a cruzar. A ver cuál es la que está pigmentada. Ay... Aquí no podemos regresar. ¿Qué? Ah, stop it. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde? Sí, vas a doblar a la otra... Quiero que en la otra calle... Para entrar por la... Por la isla de Nacozari, creo que es. A ver si no me... Ay, creo que era la de pavimentada, la pasamos acá. ¿Por qué vamos? Sí, a ver si es pegando para allá. ¿A ver si? Sí. ¿Viene el carro? Sí. Dejate para acá, para que pase ahorita. Sí, quiero que ven por esta, a ver. No, para que pase. No, no es esta. No, es la que sigue, es la que sigue. No, está muy feo. Creo que la del taxi ahorita vamos a ver. No, sí, mejor que... Dale, dale. Dale, métete para allá en la otra. ¿Métete para allá? ¿El carro no? No. ¿Pasa ahí donde está el carro? Para allá, creo. Sí, porque es la estela de la torre. Oh, bueno, vámonos para la torre derecha, si quieres. Sí. ¿Viene el carro de la isla? ¿Viene el carro? Ay, me asustaste, carajo. Dale, dale, dale. Ay, me voy a cargar una picadita allá. Ah, mira, aquí hay carro. Sí, es por esa, pero vamos a pasar para aquí y vamos a regresar por aquí. Sí. Ah, mira. Pasa para allá y luego te regresas. Veleando, 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 despacito. Veleando. 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 ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que se está pasando? ¿Viene el carro de la isla? ¿Viene el carro acá? Dale, dale, dale. Veo. Dale, dale vuelta a la bombera. Dale, dale vuelta a la bombera. ¿Ya ve? No, por la otra, por la otra no está en esa. ¿Viene la reguesta? Sí. Sí, pero vete tanto para acá para que ahorita... Ah, sí. Creo que es por esta cámara. Ah, bueno. Sí, aquí vas a doblar, silla derecho nos vamos. Es la del centro. Es por esta. Exacto. Los señores continuamos aquí en el centro. Vamos a sienta derechito, derechito. Sí, es la calle de Nacosar y calle 9. Esta es la calle 9, mire. Ahí está este, eh. Un chino de muebles. Sí, mire. Sí, mire. Ah, mira, aquí venden. Ah, mira, diga que hay un bazar, mire. Por la... Ya vamos a ver la otra, Carlos. Para comprar sillas aquí para no tal. Bueno. Me levanto acá, no viene Carlos. Sí. Ah, no, pues pasó por allá. Sí. Sí. Ah, luego venimos a vernos. Sí. Mejor venimos a eso con más tranquilidad. Por favor van a vernos. Death City vale 2. Al otro lado. Sí. Solo ínt a были de nero... Forte yいたas. 405 наверное fuertes. Mira todo. icho de dónde comingformaplein..... Y en si Cookingwood delicia aparece. nenhum si hay ningún problema. Ni deале tiene un recoger seguro. Mira esta el abarrote 2000, el famoso abarrote, abarrote catetos, esta abierto, donde dimos una vuelta, vamos a volver otra vez para allá. No, 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 si nomás son las únicas calles. Ahorita te quedas para allá, no? Ah, ahí se va por aquí. Bueno señores, mire, como hay casas abandones, como? Estás sola. Derecho. Derecho. A ver, calle Berta, calle Berta, calle Juan Álvarez, sí derecho. Derecho. Mira. Pase para allá y ahora sí vete pegando para allá. ¿Para qué pasa para aquel lado? A la torre, en la torre. Creo que va a dar vuelta, aquí se me hace, aquí en esta. ¿En esta? No, no, la que sigue, la que sigue. Ah, mira señora, aquí está la placita, aquí en la Biblioteca Pública Municipal, mire. Creo que va a hacer vuelta para acá, se me hace, a ver. A ver. Que se más que vamos a venir a grabar ahorita, que cama. A ver. Sí, creo que es en... Esta. Creo que esta es, a ver. Sí. Sí, dale. A ver. A ver. Estamos a venir, vamos a grabar unas cositas más para... Sí, por donde he empezado, empezamos por aquella ahorita. Uy, je. Mira, son los callejones aquí de Empalme. Por la Reforma, das vuelta acá, mano derecha. ¿No? Sí. Porque esta es la de Puente, la que va hacia Maquilas, esa, mira. Ah, sí. Es la de Maquilas. Bueno, también está bien, ¿no? Sí, da vuelta aquí. Está lamentada Reforma. ¿Eh? Ah. Ah. Derecho, derecho. ¿Aquí? No, no viene, dale Derecho Vas a hablar creo que aquí Pégate para acá para la derecha Para que te cuida con el chamba Bueno, señores Aquí nos vamos conociendo el centro de la ciudad Si, aquí más no Aquí está el subte del norte No creo que es derecho Carlos, es derecho En la otra, sí No, es que esta es subida nomás La otra va Bueno, señores No, no, no Ya Ya Venle despacito Oye, ¿por qué está cruzando? ¿Qué rayos? Está en verde ya Bueno Bueno, señores Seguimos aquí en el centro de la ciudad Creo que aquí es Creo que aquí es En esta ¿En esta de hoy? Sí, en esta Sí, porque ya donde está el tinaco Creo que por aquí está el tinaco Ya para terminar y tal Ah, no Va a cerrar para allá Para allá Para allá Sí, está el tinaco Quiero ver el tinaco ahorita No, no viene el carro Sí, aquí está el tinaco Mira Ah, no te formas o Es aquí Pero no te vas a formar ¿En aquel lado? Sí ¿O barra sombra? Mira, no sé ¿Aquí? Dale vuelta Dale vuelta ¿Allá atrás y todo? Ah, bueno Dale Bueno, señores Si les gustó el video Suscríbanse Aplástales Dale like Bueno, señores Fin del video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?